Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Es un proyecto que llevamos a cabo el último año y medio desde la provincia, ejecutando la licitación con el apoyo del Ministerio de Turismo de la Nación del programa 50 Destinos y el financiamiento también co-financiado con el Fondo de Infraestructura Turística de la provincia que depende del Ministerio de Turismo. Por supuesto en colaboración con el municipio de Villa Regina. Y bueno, muy contentos de poder inaugurarlo, abrirlo formalmente a la comunidad, si bien la entrega la habíamos hecho hace unas semanas para armarlo, porque es un lugar que tiene un alto valor simbólico para la región. Por un lado representa gran parte de la identidad productiva agroindustrial y específicamente cae detrás de la historia de producción de vino y de sidra en el valle. Por otro lado condensa gran parte de esa historia para empezar a contarla de una manera ordenada en un lugar tan simbólico como es la Reginense, que más allá de los avatares que ha tenido los últimos años es un ícono de la cooperación dentro de la producción del valle. Y por supuesto pensando en el turismo también, ¿no? Pensando en esta actividad que es tan importante en la provincia, que tiene un desarrollo muy importante en el valle, detrás de la articulación de la agroindustria con el turismo. Para dar un ejemplo, tenemos más de 12 bodegas de la región del valle registradas como bodegas turísticas que están empezando a adecuar y a contar sus contenidos productivos para el turismo. Está localizado en un lugar estratégico, Regina, y además tiene esta rica historia de ser una de las pioneras en lo que es producción de fruta y de uva y sus subproductos en la región. Y para el Ministerio de Turismo de la provincia, toda la región del valle está enfocada como una región de altísimo potencial turístico, más allá de la realidad que tiene hoy, porque los productos son excelentes y porque cada vez dan más compromiso con la prestación de servicios y eso lo vuelve un lugar muy productivo en relación al turismo.